Venga, cuento, vamos a salir de la zona de Mike Ah, espera, yo me sé un sitio quieta Yo te sigo, Mike No, 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 no Vete, lejos, aléjate de mí Busca, explora por la casa, no me sigas Que yo estoy aquí muy bien escondido ¡Hala! Pero, no vale, escondite Este es mi escondite Venga, nueve, ocho, ochete Si no os habéis escondido tiempo he tenido ¡Ay, te veo, te veo un poquito, Raptor, te veo un poquito! ¿Serio? No, no me gusta ese canal, quiero cambiar de canal Pero, loco, pero, 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 pero que tipo de escondite es ese, pero si te estoy viendo no vas a entrar, pringa ¡Aaah! 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 ¿Qué? ¡Uy! Una coronita, ¿no? Por aquí ¡Ven aquí! ¡Corre! ¡Corre! ¡Aa correr! ¡Corre! ¡Me voy a mi cuarto! ¡Me voy a mi cuarto! ¡Me voy a mi cuarto! ¡Vale! ¿Cuál es tu cuarto, Mike? ¿Cuál es tu cuarto? ¿Es este de las puertas cerradas? ¡No, no, no, no! ¡Ay! 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 ¡Ya está! ¡Uy! ¡No sé dónde está! ¡No! ¡No vale! ¡Espera que huelo bien! ¡Espera que huelo bien! ¡Espera que huelo bien! ¡Hala! ¡Y me morí! ¿Y qué? ¿No? ¿En serio? ¿Te esperabas un final con algo impactante? ¿Algo revelador? ¿No había presupuesto para más? Bueno, te cuento un chiste. Mándose una moto y se cae tu madre. No me lawnas por la noche. No meagers! Son anyways! Gracias por ver el video.